El secuestro de Mulla. Nota del autor. Recuerda que un libro, una historia, es como un nuevo mundo por explorar. No abandones tu viaje en medio del camino. El destino es fantástico, te lo prometo. Si el destino no fue lo que esperabas, al menos lo conociste y te diste cuenta para elegir otro mundo. Al inicio, todo puede ser confuso. Abre tu mente. Siente empatía por cada personaje. Cada final de una historia te deja un mensaje implícito. También pequeños pensamientos en el proceso. Solo aprende a escuchar. Capítulo 1. Pactos y alianzas. Entró Christian, el dueño de la casa, arrastrando sus botas de campo con los hombros gachos, luego de una larga jornada laboral. La misma que él acompañaba hace ya 50 años. La mayor parte de sus acciones bajo la ausencia de su voluntad, pues él nunca se atrevía a decir no, jamás, cuando se trataba de presión social y poder, lo que le llevó a aceptarlo todo. Christian, un señor peli blanco, tez rosada, teo ojo cansado, pequeño de altura, pero corpulento. Toda su vida fue un hombre trabajador. Siempre luchó por sus sueños. Su infancia fue dura. Trabajaba de sol a sol, arando, cosechando, todo para poder sobrevivir el día a día. Pero lo que más deseaba era ser líder del área para poder conseguir progresivamente todo lo que nunca tuvo. Eventualmente lo consiguió. Desde los 20 años de edad, habría sido elegido consecutivamente por democracia como líder de Harbit, es decir, del sector primario en la agricultura. No se conformaba con un no como respuesta, pero ya estaba cansado de la misma rutina de siempre. A pesar de tener el poder sobre el área de la agricultura, desde que era joven, se sentía solo. Tuvo todo lo que siempre quiso, riqueza, mujeres, poder. A pesar de todo ello, llegó a un punto donde todo lo que poseía y lograba, no le llenaba. Necesitaba compañía leal, alguien con quien compartir lo que poseía y compartir experiencias también. El problema reside en que una buena compañía, lejos de interés y deslealtad, no se puede comprar con dinero ni con oro. Y para su nivel de conciencia, lo material lo solucionaba todo. A veces, pensaba en renunciar a su cargo y dedicarse a sus mascotas, pero su problema era el ego. Le corría fuertemente en sus venas, no quería quedar como un cobarde y mucho menos como un perdedor. Prefería arriesgar su salud mental y cansancio físico, a renunciar por lo que alguna vez trabajó de manera ardua y logró así que la gente lo reconociera y tuviera respeto. Al fondo de Christian, solo era un ser débil con carencia de amor propio, falta de amor de terceros y su energía estaba centrada en poseer, pero últimamente lo único que buscaba era aprobación y reconocimiento de los demás. Se dirigió, como de costumbre, a saludar a sus mascotas y posteriormente a alimentarles. Dos caninos, Terry y Perry, su gata Felipa y su cerdo favorito, Peludo. Ellos eran su familia. Pasadas sus acciones rutinarias, con pasos lentos por el cansancio, se destinó a su jardín a recoger el costal de arcilla que había conseguido para construirle un nuevo castillo a Felipa. Desempacó el paquete y esparció la arcilla en su cubeta para empezar a trabajar. De repente, algo brillante lastimó sus ojos. No sabía exactamente qué era. Al ver que brillaba, se entusiasmó. Introdujo su mano al fondo del costal con cuidado y extrajo cuidadosamente con sus manos rasposas algo que parecía ser una antigüedad. Había encontrado un papiro, algo arcaico para la época, pensó para sí. Estaba envuelto en una bolsa plástica. Ni siquiera era plástico videogradable, cosa poco común en la isla del núcleo, ya que ellos eran totalmente ecologistas. Revisó completamente su contenido y observó que solo contenía el papiro. Fácilmente, esto fue hecho en el siglo XVI, pensó Christian para sí. Lo dedujo por el papel casi deshecho y la caligrafía casi borrosa, producida por el tiempo transcurrido desde que fue producido. Pero un sello característico que decía infel estaba impregnado en el papiro. Tenía un olor a sufre único. Leyó el papiro. Todo en la vida tiene obstáculos y todo en la vida tiene estrategias para deshacerse de ellos y ganar. Pero todo tiene su sacrificio. Ser líder es difícil, pero renunciar al cargo es peor. Yo puedo arreglar tu situación. Solo invócame tres veces y cree en mí. Soy Wurlundo, rey del materialismo. Vengo del infel. Sabrás que lo estás haciendo bien al sentir aroma a hierro oxidado, azufre y amoníaco. Solo sacrificarás tu cansancio a cambio de poder y en esfuerzo. Está en ti. Firma Wurlundo, rey del materialismo y de tu satisfacción. Guardó el papiro cuidadosamente. La intriga lo atrapó. ¿Qué era todo eso? ¿Cómo sabía de su situación? ¿Wurlundo del infel? Empezó a recordar todo lo que había escuchado sobre Wurlundo. Cosas no muy buenas, pero él nunca fue muy creyente de esas cosas. Todo para él era un mito y leyenda. Contradictoriamente, decidió ponerse en contacto con Wurlundo. Nada tenía que perder al intentarlo. Christian no aparentaba el miedo que tenía, pues había aprendido a reservar sus emociones. Estaba muy espantado que sus movimientos torpes lo delataban. Tenía miedo que todo lo que alguna vez no creyó fuese cierto. Tomó una decisión que le desgarró el alma. Encerró a sus mascotas en el establo de su casa debido al olor que iba a desprender al invocar a Wurlundo. Una vez las criaturas estaban encerradas, inició su rito. Se postró en el suelo de la sala. Se concentró y empezaron a desprenderse olores tóxicos dentro de la casa. Antes que Wurlundo se hiciera presente, se desprendió el característico olor amoníaco. Era la hora muerta, las 3 con 33 minutos de la madrugada. La combinación de azufre y hierro oxidado también se hicieron presentes. Todo era como una nube de gases tóxicos que ahogaban al anciano en su propia casa. Poco a poco empezó a entrar en un estado profundo de sueño. Estaba en trance. Parecía que estaba inoptizado. De pronto, un susurro chillante molestaba los oídos al longevo. Poco a poco, ese susurro se convirtió en una voz que inspiraba oscuridad. Era profunda y difícil de describir con palabras, pero penetrante al oído y al alma. La voz parecía ser mil voces hablando en una sola, muy escalofriante. Christian, al escuchar semejantes voces, se le erizó su piel. Y no precisamente por el frío ambiente que había adquirido su hogar, sino el misterio y profundidad que las voces inspiraban. Veo que no eres tan estúpido después de todo. Necesitado, si lo eres, dijo una voz hiriente como navaja. El anciano no podía creer que estaba pasando lo que, por muchos años, había tomado como una mentira. Su corazón latía con rapidez. De fortuna, no le dio un infarto. Él había tomado una decisión al conectarse con Wurlundo. Ahora debía hacerle frente a lo que viniera. Wurlundo, respondió un poco tímido. Rey Wurlundo para ti. Di mi nombre con respeto. Solo te advierto. Ya hiciste un lazo conmigo. Yo te poseo de hoy en adelante. Te atreves a desobedecer, quejarte, cuestionarme, engañarme u ocultarte. Lo sabré y sufrirás mi ira. Dejando eso de lado. Esto nos conviene a ambos, pero más a ti que a mí. Sé que estás cansado. Ya estás viejo. Solo necesitas un descanso. Conmigo lo lograrás. No dejarás tu labor, ni tu liderazgo de la nada. Sé que es tu honor y ego de hombre. No me engañas. Vas a descansar, agilizando procesos. Haciendo más productivos tus procesos de agricultura. La base de supervivencia de todos los seres. Dime, ¿de qué sobrevives? Es sencillo. De lo material, ¿no? Iniciando por el alimento. Si tienes alimento, tienes salud. Tienes energía, tienes satisfacción. Luego, puedes crear nuevas cosas para seguir sobreviviendo y satisfaciéndote. Después, te reproduces o no y mueres. Pero, si lo piensas, necesita riqueza, dinero, oro. Para poder sobrevivir en este mundo, regido por lo material, necesitas comprar alimento, que es la base para sobrevivir. Pero, también la riqueza te permite disfrutar otros placeres de la vida, como viajar, conocer otros ambientes, tener todo lo que deseas. E incluso, para impresionar a quien tú quieras. Para poder tener placer y disfrutar de todo lo de la vida, necesitas poder y el poseer. Y el tener, no solo en ámbito material, también incluye tener buen estatus social, buena presentación. Y, si lo piensas, todo se sintetiza en dinero. Pues, así funciona el mundo. Una cosa lleva a la otra. Lo valioso es lo material, lo tangible, lo físico, lo que podemos disfrutar con nuestros sentidos. Y, los astros, Mula y Solum, pues, se supone ellos dan todo a los demás en este mundo, rigen el día y la noche, y todo lo que ello implica. Claro, claro que no a mí, porque tú me lo das todo a mí, mi amo, rey Wurlundo. No me vengas con esas porquerías de creer que la base de la supervivencia de todos ustedes es por la espiritualidad, el equilibrio interior y esa porquería. Esas solo son ideas sobrevaloradas que inventan para manipular tu mente y forma de actuar. Naces para ser libre, no para ser esclavo de tu mente y conciencia, manipulado por terceros. Mira, 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 lo importante es sobrevivir y estar satisfechos. Sobrevives con la comida y estás satisfecho con las creaciones y tecnología, facilitándote la vida. Por eso, hoy te propongo a este aliado del líder de EcoTeknit, que engloba la industria tecnológica ecoamigable, artesanías de construcción, elaboren una estrategia para derribar la espiritualidad. Empezando con el astro inútil de Moonla, que solo sirve para la noche. Eso que dicen que te nivela tus cosechas, equilibra la tierra y desarrolla tu energía femenina, sin importar seas hombre o mujer, porque dicen que no importa tu sexo, siempre tienes un poco de ambos. Al fin y al cabo, dicen que no eres físico, sino que alma. Pero eso es pura mentira. Lo real es lo que puedes tocar, sentir, ver. Eso de la luna es solo para lavar el cerebro de los manipulables y otorgarle un valor a ese astro inútil que ni habla y hace perder el tiempo adorándole. Christian solo escuchaba analizando toda la situación, las palabras. Cada vez se convencía más de las palabras elocuentes del persuasivo manipulador. Seguía teniendo un poco de turbación al escucharlo, pero estaba convencido que la salida para sus problemas era seguir agornando. Tú puedes ofrecer lo que Moon le ofrece y más, en menor tiempo. Más cantidad de producciones, más vitalidad, sin necesidad de ese astro, puesto que yo tomaré su lugar. Y todo será gracias a tu liderazgo. No sé, piénsalo. Todos te obviarán a ti y a Ashton, al ofrecerle mayor innovación en su nivel de vida a los core. Pobladores de la isla. Luego, cuando tenga bajo mi poder a Moonla, podré vencer a Solum. Así como ahorita, en este estado de trance en el que estás, yo te daré las luces para saber qué decirle a los cores, para tenerlos bajo tu poder, qué hacer y cómo hacer las construcciones, qué estrategias seguir y todo lo que necesitas para hacerlos cambiar su visión de vida. Yo te lo daré en este estado en el que estás. Porque claramente que en tu estado consciente eres muy tonto, como para poder y dejar por tu propia cuenta lo necesario para lograrlo. Al final del día, lo que vale es lo que se puede sentir y tocar. Lo real, jamás, lo que no puedes ver, producto de tu mente manipulada. Pues, la verdad, estoy impactado con tu propuesta. Estoy orgulloso de haber optado de este camino. Pero, ¿a qué precio? Preguntó Christian. A ningún precio. Tómalo como golpe de suerte. Serás mi guerrero. Junto a Ashton. Solo háganse aliados. Derrotamos a Munla. Posteriormente a Solum. Ahora, solo una cosa. Como prueba de tu lealtad hacia mí, debes matar a cada una de tus mascotas. El señor, al escuchar esa orden, se le estrujo el corazón. No podía matar a su familia, pero debía ser dócil. Ya había escuchado las advertencias. Le dio ánimo pensar en las ofertas que el sulfuroso ofrecía, a pesar de perder a su familia por su propia mano. Luego, te puedes hacer abrigos, calzado, peluches con sus pieles. Continúa Orlando. Su sangre la puedes beber y su carne comer. Con especies es deliciosa. Ok, se vuelven a conectar conmigo cuando tengan el plan de con Ashton. Ok, tus mascotas deben morir esta noche. Es una orden. Finalizada, su discurso imperativo desapareció. El eco y las voces en una sola voz se esfumaron. Los olores tóxicos se disipaban en la espaciosa vivienda. Pero lo que sucedió permanecerá en oídos y saberes de las paredes. Poco a poco, Christian regresó a su estado consciente, pero podía recordar con toda claridad lo sucedido en el estado de trance en el que estuvo. Estaba pensativo de todo lo que acababa de contencer. De la advertencia, de la misión, su cambio de vida. Tenía mucho por hacer. Al mismo tiempo, se sentía vigilado por su tiratero. Se levantó del suelo de la sala. Se sentó en la silla de madera colchonada de algodón. Y se puso las manos sobre la cabeza, en forma de reflexión. Muy bien. Esto ya es un nuevo estilo de vida. Mi vida ya no me pertenece. O al menos, por el momento. No especifico por cuánto tiempo le pertenecería. Supongo que hasta que consiga el sol y la luna. Ahora me duele matar a mi propia familia. Es un acto impuro matar, según los cores creyentes. Pero, qué va, no soy uno de ellos. Mañana, iré a convencer a Ashton y crearemos la estrategia. Pensó para sí el iluso anciano. Decidido el alcanoso, fue a sacar del encierro que tenía su única familia. Criaturitas que lo veían como la octava maravilla del mundo. Efectivamente. Para abrirles de su encierro, estos saltaron de gozo al verle. Las criaturitas inocentes estaban rebosando de alegría, como si fuese la primera vez que venga su amo. Si supieran lo que les esperaba a los tiernos. Christian agarró como una bestia a su presa apeludo. Pasado unos minutos de irreflexión, lo degolló sin más. Posteriormente, arrojó a los caninos y al felino a su pozo. No muy profundo, pero lo suficiente para ahogarlas. Consecutivamente, ya ahogados, los sacó y desterró de sus pieles. Lo último que escuchó fue el maúdido y aúdido de su familia. Le taladró sus oídos y alma. Una parte de Christian estaba desgarrada. La otra sabía que era por su propio bienestar. Más bien, egoísmo. Su interior lo sabía. Al finalizar la medianoche, había finalizado el ordenado con cada uno de las inocentes criaturas. Sin excepciones, tal como fue ordenado por Wurlundo. Jamás en su vida pensó haría tamañas atrocidades a su familia. Pero lo hizo con lágrimas de hielo. No entendía en qué momento el estado físico de sus lágrimas semejaba al de su corazón. Al día siguiente, Christian yacía en el piso con sangre ajena en sus manos, cansado del trabajo sucio del día anterior. Se levantó, se fue a lavar y vistió elegante para ir a buscar a Ashton a su domicilio. Necesitaba realizar la segunda parte de su misión, mientras seguía en estado de sumisión respecto al rey materialista. Finalmente, llegó al destino. Después de un largo trayecto, a través de cedros, bambúes y todo tipo de plantas y arboledas. Llamó a la puerta. Una, dos, tres veces. Toc, toc, toc. Parecía que estaba ausente. Inmediatamente, una morena de piernas largas y melena desordenada abre la puerta. Sí. Christian se queda sin palabras al verla. Rápidamente reacciona. Busco al señor Ashton, líder del área ecotécnico. Soy Christian, del área heart beat. Se presentó el sesentón. Él pensó en darle la mano al presentarse, pero ella rápidamente esconde las manos detrás de su espalda, pues no quería estrechar sus manos con un heartbeat. Sí, abuelo, sé muy bien quién es Ashton. Te lo voy a llamar, espera en la sala. Ella se da inmediatamente la vuelta y sube, danzando con las caderas, en la escalera de bambú. Christian descubre que la mujer andaba por la casa con poca ropa por debajo. Pasados unos largos minutos, Ashton baja las escaleras sin camisa. Un hombre alto, cuerpo producto de gimnasio, pelo oscuro y barba. Le daba un aspecto atractivo a su rostro y llevaba a puesta sus gafas diarias. Apariencia erudito y únicamente llevaba colgando una toalla de algodón. Repugnante para unos, delirante para otros. Una rubia y otra risada lo escoltaban y le dan un beso en la mejilla. Ellas se van y suben las escaleras de bambú. El propietario del sillón, en el cual Christian estaba sentado, se pone en pie, frente del líder del área de Harbit, con los brazos cruzados. ¡Bien! ¡No saludas estando en casa ajena! Perdón, estaba distraído leyendo el periódico. Prontos eran las elecciones del líder de Balancet. Se levantó del cómodo sillón y le da la mano al anfitrión. El anfitrión esquiva la mano tendida. Bueno, no me importa, no me importa. Nunca he sido y jamás seré creyente. Balancet, área del balance y equilibrio espiritual. ¡Ja! Es un chiste. Una pérdida de tiempo. Escucha, a este erudito, solo la ciencia es la verdad. Bueno, precisamente de eso vengo a hablar contigo. Es una propuesta que puede cambiar tu vida. Y te dará más poder del que ya tienes. Tu inteligencia, impresionante. Es requerida en esta misión. Dijo Christian. A ver, a ver, sé breve y conciso con lo que dirás. No tengo mucho tiempo y me esperan arriba. Dijo Ashton. Ok, pero debes prometerme discreción con todo esto. Mi tiempo corre y tú gastas saliva. Encontré un papiro. Aproximadamente cinco siglos de antigüedad, según mis cálculos empíricos. Te lo he traído para que lo examines por ti mismo. Christian le da el papiro en bolsa plástica a Ashton. Ashton se sorprende al ver la bolsa, ya que esas nunca salen del laboratorio de toxicidad situado en el área de Ecotechnic. Le toma más atención a su anunciante. Muy bien. Me parece una prueba válida para poder tomarte atención en lo que sea que vayas a anunciar. Precisamente por eso te lo he traído. Sabes muy bien dónde pertenece. Y este papiro viene del infel. La nota parece estar escrita para los líderes de diferentes áreas que gobiernan esta isla. Pero siento que fue especialmente para mí. Así que lo invoqué. Me ofreció poder para ambos. Espera, me estás tomando del pelo. ¿Qué tengo que ver yo? Yo no lo invoqué. Espero no estés tratando de manipularme. Sé esos trucos. Te llego a descubrir y cometeré un acto de impureza contra tu persona. Como dicen, para mí es solo sangre. No, él me dijo que te buscara. Me explicó que lo espiritual, los dogmas, todo es manipulación de terceros. Lo que no se puede tocar es irreal. Una pérdida de tiempo. En cambio, lo tangible como lo material, lo comprobable, esto último, sí es real. ¿No has pensado que Gorlundo también es una forma de manipulación mental? Buena pregunta. La diferencia es que, al tener espiritualidad con los astros, es un proceso lento, no siempre eficaz. En el caso de las cosechas, y no hacen favores individuales. En cambio, con Gorlundo, las cosas son más fáciles. Tú le das lo que quiere, él te da poder y todo lo que quieras, no ponerte de magia. Te da un plan para lograrlo. Lo hace como que si hablaras con otro ser físico. Christian lo dice completamente convencido. Mientras Ashton solo lo observa con curiosidad y precaución en cada palabra que decía. Escuchando detenidamente cada palabra, movimiento, esto, si algo se contradecía. Todo lo tenía entre ceja y ceja. Era como una calculadora. Y bien, ¿qué quiere? Pregunta el calculador. Pues específicamente a ti te lo dirá, personalmente, solo si aceptas. Pero, por el momento, lo que quiere es que ambos hagamos una alianza. Luego una estrategia para que mi amo, Gorlundo, pueda secuestrar a Munda. Tomar su poder y luego a Solium. Pero solo lo puede lograr si los cores creyentes pierden su espiritualidad. Seremos sus guerreros. A cambio de todo, nos dará planos para que yo aumente mis cosechas sin hacer nada. Y que tú aumentes las maneras de facilitar y satisfacer a los cores con tecnología. Al final, los créditos serían para ti y para mí. Porque los cores ya no adorarán a ideas, sino a lo que ven. Acciones tangibles ejecutadas por nosotros que mejorarán sus vidas. Suena interesante. Amo. ¿Acaso le pertenece? Ashton se siente en su sillón. Christian asiente con la cabeza. Solo mientras nosotros le consigamos lo que quiere. Christian toma asiento en el sillón paralelo a su destinatario y agrega. Piénsalo. Al final, nosotros salimos ganando. Al tener lo material e incluso los cores vivirán mejor. Mi plan es el siguiente. Como debemos reducir la espiritualidad y las elecciones de líder de la espiritual Palance y se acerca, vamos a cambiar la mayoría de los votos por el de un líder manipulable. Manipulado por nosotros. Tengo un amigo que tiene acceso a los votos. Él los puede cambiar. Y el líder manipulable también lo tengo. Pero debemos hablar con este líder manipulable antes y hacerle creer con que este plan es solo la luna desaparecerá. Y que el sol perdurará. Así ofrecemos 50 y 50 de ganancias. Vive lo material y vive un astro. Claro. Ambos sabemos que es mentira. Pero con el tiempo viviendo en lo tangible, se olvidarán de lo intangible y no les afectará. Así seremos los guerreros de mi rey bolundo y obtendremos lo que queremos. Eres maléfico. Me parece tu idea. Tomaré tu idea de hacerles creer eso a tu amigo, pero yo voy a hablar con él porque yo soy más persuasivo que tú. Estoy dentro. Ashton le tiende la mano a Christian. Ambos estrechan las manos en alianza. Al final de todo, el que tendrá todas las ovaciones seré yo. Pues, yo seré el que les dé confort al Scores. Ashton piensa para sí, con una mueca traicionera y disimulada en su rostro. Entonces, nos vemos en una semana en tu posible, compañero. Nos vemos antes de la medianoche para sellar el pacto con Orlundo en la hora muerta. El pelinero le anticipa a su colega los hechos de la siguiente semana. El nuevo pactante, es decir, Ashton, se levanta y trae vino en dos vasos de corcho. Le da un vaso a Chris por nuestra estrategia. Por las estrategias que harán realidad el plan. Pronto en mi casa, no brindaremos con vino. Brindaremos con otra sustancia, dulce y rojiza. Muy dulce y familiar para mí. Asegura el líder de Harvey con picardía malévola, haciendo referencia a la sangre de su familia. Chocan corchos.